El partido político FMLN sumó más inscripciones de candidaturas para las elecciones del 2024. Es que el 96% de candidatos y candidatas son nuevos liderazgos del partido, que representan hoy el trabajo del presente y la visión del futuro. Las planillas presentadas al Tribunal Supremo Electoral este 28 de septiembre corresponden al departamento de Usulután, en donde esperan aumentar la representación legislativa. Vamos a hacer posible lo imposible y le estamos apostando a Usulután porque el FMLN tenga dos curules en el próximo periodo legislativo. Estamos seguros porque hemos recorrido el territorio. Tampoco se puede esconder el amor de Usulután para el FMLN, tampoco se puede esconder la pobreza en la que hoy está sumergida la población en general. El partido de izquierda pretende terminar con el proceso de inscripción el próximo 15 de octubre para estar legalmente aptos para los comicios electorales del próximo año. Porque cuando entremos a campaña y presentar los rostros de los diputados de Nueva Girea viene la mayor decepción de la historia del electorado salvadoreño, porque no han hecho nada por la población salvadoreña. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.